Madre querida, madre inmortal, que con su dulce mirar supiste curar mis penas, supiste curar mi mal Me sacaste de tinieblas, me supiste consolar con aquellas tibias manos que jamás podré olvidar Muchos somos en el mundo que no sabemos amar A la madre que tenemos, pero cuando la perdemos nos ponemos a llorar En mis ansios tú me diste, tu cariño y tu calor Y ahora en mi adolescencia por nada cambió tu amor Muchos somos en el mundo que no sabemos amar A la madre que tenemos, pero cuando la perdemos nos ponemos a llorar Por eso los que tenemos, una madre a quien cuidar Procuremos una dicha y que el resto de esos días que sean de felicidad Muchos somos en el mundo que no sabemos amar A la madre que tenemos, pero cuando la perdemos nos ponemos a llorar ¡Gracias, madre inmortal!